Estuvimos en el programa Los 2000, en el recorrido del año 2008, justamente un hecho que nos impactó a todos, sobre todo en el ámbito policial, el caso de María del Pilar Pérez, conocida trágicamente como La Quintrala. Cuando el tema de los sicarios no era parte de los medios de comunicación, este caso sí lo llevó a primera plana. Esta mujer, María del Pilar Pérez, mandó a matar a parte de su familia, que terriblemente le quitó la vida al novio de su sobrina. Estamos hablando de que mató a Diego Smith Hebel, el novio de su sobrina Belén Molina. Esto todo ocurrió en el año 2008 y, por supuesto, se conocieron otros antecedentes en esta trágica historia. La recordamos hoy en Bienvenidos. Mire. Como padre y madre uno siente que le arrancan el corazón, porque te sacan lo más precioso, lo más querido, lo más íntimo que uno tiene en esta vida. En 2008, el país se estremece con la noticia de tres crímenes que parecen no tener conexión. El 23 de abril, son asesinados Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arevalo. Las circunstancias nos dan cuenta de que sería, de lo que tenemos hasta ahora, un doble homicidio. Y el 4 de noviembre del mismo año, a pocas cuadras de la Plaza de Italia, un joven universitario pierde la vida en un confuso incidente. Se trata de Diego Smith Hebel. Estos eventos son parte de un complejo y macabro plan orquestado por la misma persona, cuyo nombre quedará en la historia de la crónica roja chilena, María del Pilar Pérez. El día que ella se muera, el diablo va a tener que emigrar del infierno, porque se va a apoderar del infierno. Tenía solo 25 años. Ingeniero comercial, deportista comprometido y enamorado de la que ya sabía sería su esposa, todo ocurrió en la puerta de su casa. ¿Cómo un fiscal llega a un caso policial de esta connotación? Me llama por teléfono mi jefe de la época, Vinko Fodich, y me dice, Carlos, me dice, hay un caso medio complicado de un homicidio y te tienes que hacer cargo por el turno. Y bueno, lo que vino después fue muy insospechado. ¿Dónde estuvo la clave para reunir toda la evidencia? Fueron fundamental dos testigos presenciales que ven como un sujeto, después de efectuar los disparos, huye por unas calles, aborda un vehículo y se va. Y esos testigos, a pesar de que ven que el sujeto iba armado, tuvieron la valentía de seguirlo y anotar la patente. Y eso nos permitió rápidamente, esa misma noche, poder detener al autor material del crimen de Diego Schmidt. El presunto homicida confesó haber vigilado al departamento de calle Seminario durante tres días con la intención de robar y dice haber disparado en un forcejeo. Testigos lo vieron revisar los bolsillos del joven mientras estaba en el suelo. Y en la declaración que le tomamos alrededor de las tres de la mañana, él finalmente decide no hacer uso de su derecho a guardar silencio, a prestar declaración, confiesa el crimen, pero además nos indica, a partir de las preguntas que le hacemos, que efectivamente tenía un dato que le había sido dado por un familiar, por María del Pilar Pérez. La autoría de Ruz en el crimen de Diego no solo la acreditaron testigos. Un perito también ratificó que la letra del plano que Ruz tenía para orientarse a sus crímenes pertenecía a Pilar Pérez. Insuficiente aún para detener, nos permite enfocar la investigación en ella, empezar a tomar declaraciones respecto a la vinculación familiar que había, empinchar el teléfono de ella, estuvo pinchado durante dos días, todo lo cual en dos días nos permitió acopiar pruebas para obtener una orden de detención en contra de Vigar Pérez dos días después. Recuerdo que he estado entrevistando a los papás de Diego Schmidhevel. Klaus, Greta, muchas gracias por recibirnos para esta entrevista. Gracias a ti, Iván. Y en el momento en que terminamos de grabar, creo que fue el propio fiscal Gajardo que era el que llevaba esa causa, el que llamó a Klaus Schmidhevel. Yo estaba ahí cuando recibió la llamada y le informó que habían detenido a María del Pilar Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Un giro inesperado tuvo la investigación del asesinato del economista Diego Schmidhevel el martes en Providencia. La policía detuvo esta madrugada a una tía de su polola, acusada de contratar a un sicario para asaltar la casa de la joven y asesinar a su padre, a raíz de una antigua disputa por la herencia de varias propiedades. Cuando después se hicieron las conexiones de los hechos y se fue indagando y viendo que había una contratación, un sicario detrás, esto tomó otro ribete. En Bicón, María del Pilar Pérez y sus dos hermanas figuran junto a sus padres como parte de la sociedad inmobiliaria Seminario, creada en 1985. Tendrían cerca de 20 propiedades, la mitad de ellas en calle Seminario. Según conocidos de la familia, al morir del padre, la mujer pretendió quedarse con casi todo. Y allí lo que se centró más fue en la figura de la persona que estaba detrás, de la llamada que entrara. Es más mala que el nátre, po. Yo estaba conmada de que salga para dentro y la sequen en la cárcel de por día. ¿Por qué era ella? ¿Qué fama tenía? ¿No han escuchado lo que han dicho? De esta forma, María del Pilar Pérez López es conocida entre los vecinos del tradicional barrio donde el martes fue asesinado el ingeniero Schmidt Hebel. Hay que recordar que en el caso de los homicidios de María del Pilar Pérez y de sus sicarios, José Mario Ruz, después nos enteramos, ¿no?, que seis meses antes ya había existido otro doble homicidio. El arquitecto Francisco Lía Zamorano Marful, de 58 años, y el tecnólogo médico Héctor Rodrigo Arevalo Oliveros, de 38, vivían juntos desde hace cinco años en el segundo piso de esta casa ubicada en José Manuel Infante, de Providencia. ¿Cómo definiría la personalidad justamente la mujer involucrada en este caso María del Pilar Pérez? Era una personalidad narcisista, ella se consideraba superior a todo el resto, ¿no?, en todo tipo de ámbitos, intelectualmente, sobre todo. Tiene una calidad actoral fabulosa. ¿Está actuando ahora aquí? Sí, pero siempre está actuando, siempre. Lo único que le pido es que todo esto salga luego, se aclare que no son los verdaderos culpables que están detrás de esto. Y pueda salir de una vez por todas. Una personalidad paranoide, ella sentía que todo el mundo estaba en su contra, partiendo por su familia más directa, partiendo por su hermana, su madre, etc. Y por lo tanto tenía una actitud a la defensiva, mucho en el plano económico, de acaparar los bienes que eran producto de la herencia familiar de su padre para nadie. Con el dinero fue siempre muy ambiciosa. Las demás hermanas eran... Una ambición desmedida. Esta noche, triste y densa, se ha prolongado por más de siete meses y el encierro ya, ya me tiene colapsada. Una personalidad psicopática, de nuevo, en el sentido que no siente empatía por el sufrimiento de los demás, no le provoca nada. Era capaz de todo. Pasa sobre cadáveres. Ella no la detiene nadie. Yo le tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Miedo por el carácter, miedo porque como había sido siempre. Y hasta el día de hoy tengo temor. Luego tiene un hecho en que de propia mano ella empuja por las escaleras a la entonces novia, después señora, cónyuge, de su hijo amado. Con doble fractura en la nariz y con varios cortes en su cara terminó Monserrat Hernando. Esta profesora asegura que su suegra, María del Pilar Pérez, quiso matarla. La empujó y juntas se rodaron por las escaleras desde el tercer piso. Y cuando me doy vuelta, ella está con un mortero en la mano y me empezó a pegar con una cara de tanto odio, con una mirada vacía de amor. Luego consigue exitosamente asesinar a Francisco Zamorano y a la pareja de Francisco Zamorano. Y nada de eso la detiene y su intento final es asesinar a todo el resto de su familia. A su madre, a su hermana, a su sobrina y bueno, al novio de su sobrina. Y eso demuestra obviamente esta incapacidad de ponerse en el lugar del otro, esta mentalidad psicopática donde nada te detiene, solo tus intereses son los que importan. ¿Qué siente usted hacia su hija? ¿Hacia ella? Nada. Se condena a la acusada María del Pilar Pérez López, anteriormente individualizada, a la pena de presidio perpetuo calificado en su calidad de autora. Fue condenada a presidio perpetuo. ¿Quedó satisfecho con esa condena? Es la condena más alta que se ha dictado en la historia de la reforma procesal penal y en la historia de nuestro país, por lo tanto. Porque fue condenada a dos penas de presidio, una de presidio perpetuo efectivo y una pena de presidio perpetuo simple. Es decir, en el mejor de los casos, a los 117 años de vida podría quedar en libertad. El caso de María del Pilar Pérez y de todo lo que involucró, lejos en lo emocional, fue el caso más fuerte que me tocó investigar en los 17 años de mi carrera. Bueno, y ese hecho policial fue parte del programa de los 2000 en la jornada de anoche.